El vestido de la reina Leticia que es su caballito de batalla y volvió a lucir con glamour. Leticia Ortiz retornó a sus actividades de la corona luego de haber descansado unos días en su estancia en Asturias tras los premios Princesa de Asturias 2024, donde estuvo presente junto a su esposo, el rey Felipe VI, y con sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. La reina apareció en Madrid para reincorporarse a sus actividades laborales en solitario, arrancando su semana acudió a la inauguración de la exposición Goya x Lita Cabellut. Los disparates, miseria humanidad, la culpa es tuya. Para esta ocasión Leticia Ortiz se declinó por uno de sus atuendos favoritos para el otoño. El vestido de la reina Leticia que es su caballito de batalla y volvió a lucir con glamour. La mañana en Madrid empezaba fría por lo que la reina se vistió con uno de sus looks preferidos para soportar las temperaturas en su visita a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. El vestido que lució es uno de punto azul marino con algunos detalles florales que ya ha utilizado en varias oportunidades. Este es un modelo con mangas tres cuarto, con un largo intermedio que queda debajo de las rodillas y un corte recto que logra ceñirse al cuerpo de la reina Leticia a la perfección. Lo que lo distinguió de otras oportunidades fue la ausencia del cinturón negro con el que solía potenciar el enfoque del vestido en la zona de la cintura. Para concluir el look la reina se declinó por unos zapatos de color negro con taco bajo que terminaban en punta. Luego de varios meses de utilizar calzado plano, la madre de la princesa Leonor se volvió a permitir el uso de los tacos. Esto dejó en evidencia que logró superar la dolencia en los pies que acarreaba hace casi un año. Como complemento para esta ocasión la reina eligió una cartera de mano no muy grande de color oscuro que lucía a la perfección con el vestido. En otras ocasiones, eligió este vestido con accesorios en tonos más claros, principalmente en primavera, pero con la llegada del otoño en España prefiere declinarse por los colores más oscuros y neutros. El vestido que lució Leticia Ortiz es de la firma española Galcon Studio, ella lo adquirió en el año 2022 para utilizarlo en una visita que realizó con el rey Felipe VI a Málaga. Desde esa oportunidad lo ha elegido para diferentes ocasiones y lo acompañó con distintos accesorios, lo que mostró la versatilidad que tiene este vestido y que es uno de los favoritos de la reina, ya que no suele repetir tantas veces atuendos. Una noche pensaba en tu traición, como fuiste capaz de ir mi corazón y pisoteaste todos mis sentimientos. No aguanto este tormento, me muero de dolor, pero que voy a hacer si el destino es así, te burlaste de mí y de todo mi amor. Ahora soy feliz, estoy lejos de ti y tengo un nuevo amor, porque con tu traición mataste de mi ilusión y todo mi ser. Una noche pensaba en tu traición, como fuiste capaz de herir mi corazón y pisoteaste todos mis sentimientos. No aguanto este tormento, me muero de dolor, quiera Dios, donde quiera que vayas, encuentres a tu lado quien te pueda querer, como yo a ti te quise, falsa mujer. Quiero que toda tu imagen se disuelva en el aire y nunca recordar lo que fuimos ayer. Porque no nací para rogarte, yo no he sido un cobarde y he logrado olvidarte, falsa mujer. Que no nací para rogarte, falsa mujer. Iglesias, que no nací para rogarte, falsa mujer. Todas las definiciones patienteras quedelar no a cada uno de los años, que mi factorgging que lastate, con ella, seuca, para poderla e que la humanidad no a cada uno, hasta losoglyc rurales. Que solo existenonse o un viejo de, por lo tanto, lugar a una una fragilidad cual de la humanidad lindicia estatal. Muchas cosas como ustedes teníamos registrados. Gracias por ver el video.